Al contar con un presupuesto muchísimo mayor que el de todos sus rivales en la liga, los sofeos nacionales austríacos comenzaron a desfilar por las vitrinas de Salzburg, como si no vieron mañana. Pero la clasificación para la Champions era un punto prácticamente imposible. Era el escollo con el que chocaban una y otra vez porque tenían que pasar rondas previas donde se encontraban equipos que eran superiores a ellos y caían eliminados. En este proyecto de Red Bull, digamos que el fútbol no se acababa únicamente en Austria ni en Europa. También querían desarrollar clubes con estas mismas características en CONCACAF y en CONMEBOL. Así vimos cómo el Red Bull compró el equipo conocido como MetroStars de la MLS. Os recuerdo que tenéis un podcast de la locura de Bielsa que trata sobre la MLS desde el punto de vista de las reglas de la competición, lo que la hace tan particular. Creo, me parece que es el único podcast en este sentido en castellano. O sea que ahí lo tenéis, están abiertos para todo el mundo, lo podéis disfrutar. Solo tenéis que deslizar un poquito hacia abajo. Fue hace unos meses. Pero bueno, compraron el MetroStars de la MLS y lo convirtieron en el Red Bull New York, donde luego, por ejemplo, y entre otros, jugó Thierry Henry. De la misma manera, fue fundado, en este caso no compraron un club, sino que lo fundaron en Sao Paulo, el Red Bull Brasil, que actualmente, o sea, inicialmente iba a ser el club principal de Red Bull, pero bueno, como el Brasileirao es un universo aparte, terminaron comprando el club atlético Bragantino. Bien, ese club lo cambiaron, lo modificaron y crearon el Red Bull Bragantino. Y ahora el Red Bull Brasil, que iba a ser el club original, es un filial del Red Bull Bragantino, que ahora está compitiendo en el Brasileirao, en la liga brasileña, y que hace no mucho, pues ni más ni menos, le metió cuatro al Sao Paulo de Dani Alves, por ejemplo. Bien, a pesar de todo esto que hemos ido comentando, de todo lo anterior, Red Bull necesitaba para, como todo esto es una estrategia de marketing, al final, si tú quieres marketing, tienes que competir contra los mejores y tienes que tener el mayor escaparate posible dentro del mundo del fútbol, que, con el perdón de los mundiales, es la Champions. Entonces, visto que el Salzburgo no iba a poder ser el centro de atención que necesitaban, pero ya era suyo y ya había que apechugar con ello, en 2009 pusieron su foco en Alemania. ¿Cómo lo podían hacer? Bueno, las leyes alemanas, digamos que restringen de una manera bastante estricta que pueda haber clubes que estén ligados a partir de un tanto por ciento de su opción a una empresa, quitando clubes históricos, como por ejemplo el Leverkusen, que lo posee Bayer, es un ejemplo. Bueno, quitando esas excepciones históricas, ponen muchas trabas, pero esto solo se aplica en las cuatro primeras divisiones del escalafón alemán, no en la quinta. Entonces, el objetivo era hacerse con la licencia de un club de quinta división y crear un club alrededor de esa licencia. Bueno, la operación era compleja, pero finalmente consiguieron comprar la licencia del SSV Markkranstadt, creo que se dice así, por 350.000 euros. Este club estaba situado, sí, bueno, el sitio me imagino que seguirá estando en el mismo sitio, a 13 kilómetros de Leipzig y es ideal. O sea, esto se nota que no está ni mucho menos improvisado. Hay una reflexión muy importante detrás porque en Leipzig había un buen estadio, que es el estadio que ahora mismo utiliza el RB Leipzig, que fue reformado para la Copa del Mundo de 2006. Fue, por ejemplo, el estadio donde debutó España en aquella Copa del Mundo, donde le metió cuatro a Ucrania. Y porque además, en esa zona, Leipzig está al este de Alemania. Desde la unificación de Alemania a la parte oriental, no había aportado demasiados clubes a la Bundesliga, pero hay mucha afición por el fútbol. Entonces, también se buscaba que el RB Leipzig, que nacía ahí, absorbiera esa masa social de personas que no habían estado acostumbradas históricamente a tener un club en Bundesliga por aquellos lares. Bien, así establecieron lo que se conoce como RB Leipzig. Pero RB, teóricamente, y entre muchas comillas, no quiere decir Red Bull. Quiere decir Rasenballsport, es decir, el juego de la pelota rasa, como decir balompié en español. Pero, bueno, lo conocen como RB para que las siglas, evidentemente, coincidan con las de la compañía, pero no le pudieron poner Red Bull Leipzig por el tema de las normas de patrocinio y porque, además, la UEFA, bueno, entre dos millones de comillas, impide que dos clubes sean poseídos por el mismo dueño dentro de la misma confederación, lo cual es la mayor mentira que hay en el mundo. Es comparable a, no sé, creo que es una de las mayores patrañas que nos podemos encontrar en el mundo del fútbol porque ocurre. Esto ocurre y ocurre más de lo que nos podamos imaginar. Bueno, este proyecto Leipzig incluía una inversión en total más o menos de 100 millones de euros y se pensaba que se podía alcanzar la Bundesliga partiendo desde la quinta división en ocho temporadas. Bien, el modelo. Creo que cuando alguien establece unos objetivos tiene que crear un modelo, es decir, el cómo yo voy a cumplir esos objetivos en tiempo y forma. Entonces, para cumplir con esto que estaba establecido, se decidió contar con algunas figuras importantes en el fútbol alemán. Lógicamente, si nosotros queremos hacer un barco y no tenemos ni idea de barcos, habrá que traer aquí un señor que sepa de barcos, otro que sepa de fletar el barco, otro que sepa de astilleros, en fin, hay que traer gente que sepa. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Agarraron a Ralf Racknick, que ya hemos hablado de él hace muy poco en el podcast de Raúl, justo después de dejar el salque, él dimitió en la segunda temporada que estaba, y la segunda temporada también de Raúl, dimitió, bueno, pues, cansancio, problemas personales, y terminó asumiendo el cargo de director deportivo, pero no director deportivo del Leipzig, del Leipzig y del Salzburgo al mismo tiempo a partir de 2012. Entonces, si había alguna duda de que, de cara al oficialismo de la UEFA, ambos clubes eran dos patas del mismo banco, pues creo que esta ya lo deja más que claro, ¿verdad? Bueno, se estableció bajo las directrices de Ralf Racknick un perfil de contratación muy claro, muy claro. Jugadores muy prometedores, de menos de 23 años, con unos destacadísimos atributos físicos para poner en práctica un modelo de juego de mucho ritmo y presión alta. Si uno se fija en la plantilla del Leipzig, que luego iremos, va a ver exactamente esto. Va a ver jugadores verticales, polifuncionales que pueden jugar en ambos costados, en el centro, que uno no sabe muy bien cuál es su posición exacta. Esto existe y esto es obra de Ralf Racknick.